que le habrían prometido algo, que a la mera hora no le cumplieron, dicen se quedó corto, había dicho que iba a ir en otro sentido. Olvidando el tema del juicio en lo concreto, que efectivamente lleva siete años, la impresión que queda, y es la que yo le quiero preguntar, es que el fiscal general de la República no se puede quitar la cachucha y ser fiscal un día y luego otro día Alejandro Gertz Manero. Es el fiscal, y el fiscal le puede hablar al presidente de la Suprema Corte y le toman la llamada, y le puede tener una conversación con el ministro oponente y pues le toman la llamada. La pregunta es, ¿eso es una cancha pareja para las partes? ¿Los otros pueden hacer lo mismo? Esa es la pregunta que dejan en el contenido esas charlas. Y qué bueno que lo dice usted con esa claridad, y se lo voy a volver a repetir. Quienes somos aceptados como partes personales, no como instituciones, para defender un asunto en cualquier tribunal, y en este caso en la Corte, tenemos todo el derecho de acudir a todas las autoridades judiciales, darles nuestro punto de vista, exponerles lo que creemos que está en nuestro derecho, y yo no voy a perder mis derechos personales por una situación de un puesto que ocupo, porque el tema no tiene nada que ver con el puesto que ocupo. No sé si eso esté suficientemente claro. Y hablar con el presidente de la Corte, hablar con un ministro o con todos los ministros, yo y la contraparte lo hacen, y eso es absolutamente válido. Los ministros de la Corte acostumbran, y se lo puede usted preguntar a cualquiera de ellos, inclusive en...